Hola, soy Asier de Caramelo de Cianuro, estamos aquí en el Hard Rock Café Santo Domingo y quiero hablar un poquito sobre la canción Abismo, que es un tema súper oscuro pero también tiene, digamos, mucha energía y aquí se los dejo para que lo vacilen. ¡Gracias! 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 Nuestros son caminos opuestos, son como dos polos fríos y solos. El abrazo de la enredadera que te asfixia por más que te quiera, así te quiero Como la cárcel a su prisionero No va a ser lo mismo, nos separa un abismo De una brecha que se pierde en el horizonte Vemos que los nuestros son caminos opuestos Son como dos polos fríos y solos No va a ser lo mismo, nos separa un abismo De una brecha que se pierde en el horizonte Vemos que los nuestros son caminos opuestos Son como dos polos fríos y solos ¡Gracias! ¡Gracias! Si mal no recuerdo fue en el 98 Justo antes de que me llamaran Esa vez la vaina fue una audición Fue una audición Me llamaron, yo fui y audicioné Pero justo antes pasó algo muy curioso Que yo había tocado Yo tenía una banda de reggae que se llamaba Negus Nagast Y habíamos tocado en Maracay, me acuerdo Y después de nosotros tocaba Caramelos En ese momento, en los camerinos Conocí al enano Y el enano me dijo ese día Descubrimos que vivíamos en el mismo edificio No lo sabíamos, en Caracas En La Taona Entonces me dio su teléfono, no sé qué Después de ese concierto pasó como Un mes y medio, más o menos Y me llamó un amigo a decirme Mira, parece que están buscando Un baterista en Caramelos Y yo, ¿cómo va a ser? Y dije, bueno, ¿será que llamo al enano? No lo llamo, va a sonar como que lo llamo Y es mi vecino y lo voy a llamar por interés Entonces es muy raro Sin embargo, le escribí Le había escrito ya antes de enterarme de esa noticia Ya le había escrito para pedirle algo Y no me atendió Porque estaba casualmente aquí en Dominicana Tocando con la banda Y después que aparecieron Pude contactar Pavel me llamó Y me dijo para ir a audicionar Fui a una primera audición Y salí de ahí Todo el mundo como que, bueno, bien Bien, bien, no sé qué Pero nadie decía nada Pasó un mes más Y volví a hacer otra audición En esa audición Empezamos a tocar canciones nuevas Me recuerdo que tocamos Estrógenos Que está en el disco homónimo Por primera vez Y de ahí, después de eso Me dijeron Mira, lo que tienes que tocar en vivo Vamos a hacer un concierto en vivo La semana que viene un concierto Y bueno, vamos a ensayar Y no pudimos ensayar Porque ellos estaban todavía girando Entonces ensayé yo solo Hice un solo ensayo con ellos Y el día siguiente hubo concierto Y bueno, desde el 98 hasta ahora Pues, sigo con la banda Yo entro en el año 2005 Y también es algo anecdótico Que al entrar Había, digamos que un inversionista Que quería pagar el disco Nos habíamos conseguido Con un americano Que vive en Los Ángeles Que dijo que quería pagar el disco Y en ese momento No habían canciones Habían dos, tres ideas Entonces había una premura Por ir al estudio Porque tú no sabes En qué momento El inversionista quiere Grabar a otro grupo Y dejar el tuyo de lado Entonces, digamos que El transcurso de un par de meses Tuvimos que parir Literalmente Cuatro ideas Porque las terminamos allá Fuimos a Los Ángeles Nos metimos, llegamos a un estudio No teníamos ni siquiera productor Entonces por ahí estaba pasando Un productor que había grabado Con Los Rolling Stones Uno de los discos de ellos De los últimos que habían salido Y nos lo recomendaron Bueno, entramos Y oímos cuatro ideas Y empezamos a trabajar en ellas Salieron esas cuatro canciones Eso fue 2005 Creo que agosto Septiembre Que estábamos allá Y terminamos Nos venimos a Venezuela Porque teníamos que cumplir Unos compromisos de conciertos Y nos dimos cuenta Que no teníamos más canciones Entonces pasamos una temporada Seis meses acá Allá En Venezuela Y al volver Dijimos Bueno, tenemos el mismo inversionista Que quiere seguir invirtiendo la plata En una banda de rock venezolana Busquemos a otro productor Un poquito pensando En cómo trabajaban En ese momento La gente de la música Del hip hop Allá en Estados Unidos Que cada productor Producía una canción De un disco Bueno, busquemos a otro Y en esa búsqueda Vimos con El primero se llamó Chris Sharman Y en esta segunda búsqueda Vimos con Joe Blaney Que había grabado discos famosos Que a nosotros nos encantaban De Charlie García Había trabajado con The Clash Entonces lo llamamos El debut en Nueva York Y se fue a Los Ángeles Y allá digamos Que terminamos esta segunda etapa De seis canciones más En Los Ángeles Tuvimos cuatro meses Viendo allá Que fueron increíbles Para ese disco Flor de Fuego Si no lo han oído Búsquenlo por ahí Digamos que mi primera banda Fue una banda de covers Que se llamó Cabaret Con Augusto Y Ismael Que por cierto Ismael falleció Hace dos años Y estoy haciendo un documental Sobre su vida Para lanzar un disco Que dejó grabado Un disco de punk Creo que probablemente El último disco de punk Grabado en Venezuela Después tuvo una banda De reggae Que se llamó Negus Nagas Y después Que Negus Nagas Tuvo dos discos Y tuvo una carrera Muy exitosa Me atrevo a decir Que fue la banda La banda más importante De reggae En Venezuela Porque rescatamos La movida De reggae En Venezuela El reggae en Venezuela Tiene una historia larga Pero hubo un bache Donde no estaba pasando nada El último que había salido Era Mulato Y después de eso No pasó nada Y Negus Nagas Revivió esa Esa energía Y fue una banda Muy importante Y también Tuve una banda De rock and roll Que se llamó Los Chevinovas Que también grabamos Dos discos Y bueno En esa época Se tocaba mucho En Venezuela Y Una vez Toqué con Desorden Público Haciéndole una suplencia Danel Toqué con La banda Que tenía el cantante De una banda Que se llamaba Claroscuro Que se llamaba Chuck Norris Había muchas Movidas Muchas bandas Mucha gente tocando Y estaba metido En todas esas Desde muy pequeño Sabía que lo que quería Era la música Vivir de eso Y para eso Tienes que estar rodeado Siempre de eso De música Y de músicos Entonces Por ahí Y ahí vengo Bueno Para contarte un poco Mi historia Digamos que yo también Estaba metido un poco En esa En esa Caracas Underground Yo también tenía Mis bandas Mientras Los orígenes De Caramelos Transcurrían Yo también tenía Las mías Y yo Oía la misma Radio Nacional Donde ellos estaban sonando Y por supuesto Soñaba con Con que mi banda Algún día sonara En esa emisora Y de hecho Le llevamos Un recuerdo Que a un festival De nuevas bandas Llevamos un cassette A Félix Ayueva Y no quedamos Entre los seleccionados Yo años después Le conté eso a Félix Él no se acordaba Que fuimos a buscar Nuestro propio cassette Y fuimos a reclamarle Que por qué no No quedamos Y él decía Que él tenía Nos mostró una pared Como de 200 cassettes Y él decía Que él nada más Podía oír 30 segundos De cada canción Y bueno Si no se enganchaba Ahí Bueno Esa explicación En ese momento No lo entendimos Ahora creo que sí Tiene mucho sentido ¿No? Pero Digamos que Tuve mis decepciones Con mis primeros grupos Originales Y pasé Pasé A tocar A tocar versiones Empecé a trabajar Después con otros artistas Estuve con varios artistas Allá Venezolanos De alto nombre ¿No? Renombre Y recuerdo Es anecdótico También la manera Como empezamos a trabajar Empecé a trabajar Entré a la banda Ya Ya nos conocíamos Digamos de la Caracas Nocturna Ya nos conocíamos Conocía yo a Cier Y Coincidimos en un par De conciertos Donde yo tocaba Con una banda Que digamos Eran unos excelentes músicos Y era una especie De jamming Que hacíamos En un local famoso En la Belle Epoque Ubicada En Bellomonte Recuerdo que estaba Frank Quintero Tocando la batería Que es increíble Baterista Y él Se vacilaba Esos jamming Estaban muchos amigos Allá Muy buenos músicos Y recuerdo que Después de ese jamming Coincidimos con Acier Y Acier me dijo Oye algún día Tú y yo Vamos a tocar juntos Y yo le dije Bueno Oye gracias Gracias por tus palabras Y bueno A los 6 8 meses Creo que ya estábamos Ya estábamos Ensayando Así que bueno Fue curioso Pero Pero bueno Digamos que hicimos Una carrera simultánea La banda Mientras estaba Haciendo canciones Yo también Yo estaba Tanto ayudando Por otros artistas Como haciendo Mi propia música Y bueno Coincidimos en el momento Adecuado Bueno yo creo que Caramelos de Cianuro Marca Una huella De 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 una bitácora Musical Extensa Continua Y que no Y que no No para No Son Son O sea Hablar con Cualquiera De Caramelos Por lo menos En el caso De Acier Que es el Integrante Original Este Te relata Una etapa Desde los 90 Hasta el sol De hoy De música Y es una cosa Interesante Que todavía se ven En los conciertos Que van los padres Con los hijos Entonces Se conectan Generaciones Hasta tres o cuatro Generaciones Van en fila Y la Con el Con el viaje Que lleva la banda Entonces Creo que históricamente Es una Es un elemento Muy importante Para la historia De la música En Venezuela Sin duda alguna Y en Latinoamérica También Porque Hoy en día Creo que el rock and roll Ya no es mainstream Y ha perdido Esa Porque Y es por Por consecuencia Natural De un ciclo Porque ya la música Empieza a A mutar Hacia otros géneros Y eso hace Que sea Un elemento Valioso En toda esa En esa foto De música De musicalidad Bueno La importancia Histórica Digamos que Se la dan Los fans Uno Digamos Cuando ve La película Desde atrás Uno Uno quizás No son Esas no son Las cosas Que uno Está pensando Simplemente Creo que la responsabilidad Que tenemos Como músicos De haber comenzado Nuestra carrera Desde temprana A temprana edad Siempre 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 Ha sido enfocada En hacer mejores canciones Y en hacer mejor disco Digamos que Esa es nuestra premisa A la hora De Trabajar Sino una carrera Sino una carrera Y una carrera larga Porque generalmente Las bandas No suelen durar Tantos años Son contadas Con las manos Las bandas Que llegan A cerca De ya De 30 años ¿No? 27 28 años Que tiene la banda Y sin duda Eso nada más Se puede mantener Teniendo hambre De seguir haciendo música ¿No? Y obviamente Hay muchos obstáculos En el camino Muchos integrantes Han salido Otros han entrado ¿No? La gente empieza A tener diferencias O simplemente Se cansa De lo que está haciendo Y quiere hacer otras cosas Los tiempos cambian Los fans Quizás O la gente Empieza a oír Otro tipo de música Tienes que A veces adaptarte A veces Mantener Es una línea Muy delgada Entre lo que es Adaptación Y lo que es Ser tú mismo ¿No? Como banda Entonces creo Que principalmente Ese sentido De responsabilidad Lo manejamos Tratando de De hacer Un mejor disco Cada vez que Entramos en una En una Etapa creativa Y no repetir Nunca nos ha gustado Repetirnos Y aquí seguimos Hola soy Darío Baterista Los caramelos De cianuro Y a continuación No van a ver el video De la casa Del disco homónimo Y fue un video Que grabamos En Los Roques En Venezuela Un archipiélago Muy hermoso Así que disfrútenlo Excelente Un archipiélago Un archipiélago Un archipiélago Ahora salgo y me emborracho Yo veo la noche hacerse el día Desayuno con un cacho y con una fría Desde que te has ido Mi vida ha sido Control y descontrol Ya vi todas las de ovnis Las de sangre y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Siento sin tu aliento El tiempo lento Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Tanto tengo Y tanto me arrepiento Y ahora voy tratando de evitar Algo que me conmueva Y hibernando como un animal En una cueva Desde que te has ido Mi vida ha sido Soledad Desolación Ya vi todas las de ovnis Las de sangre y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Siento sin tu aliento El tiempo lento Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Tanto tengo Y tanto me arrepiento Esta casa No es hogar Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Siento sin tu aliento El tiempo lento Esta casa No es hogar Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Tanto tengo Y tanto me arrepiento Se conoce es Mostly Y tu aliento Es frías Y tu aliento Mi amor De casi si no es Mi amor Menemedippo Tu aliento Y tu aliento La manera La manera En que hoy en día Se escucha la música Es muy diferente A la manera En que nosotros Nos criamos para entender la música, entonces las generaciones, por ejemplo, hoy en día vas a un festival y escuchas hip hop, electrónica, reggae, rock and roll, drum and bass, no sé qué, etc. Antes era el rockero, solo iba a los conciertos de rock, el hip hopero iba solamente a los conciertos de hip hop y yo creo que Caramelo es así una banda como que le gustan los hip hoperos, le gustan los rockeros, le gustan los reggaetoneros, le gusta a todo el mundo, entonces de repente sin duda puede ser la carga sexual que tienen las letras, tampoco es una banda que tiene contenido social, un poquito pero muy por abajo, entonces eso hace que las temáticas sean universales, el amor es algo universal y el sexo también, entonces creo que hay empatía con todas las generaciones que pasaron y que se están formando todavía van a crecer con la música de Caramelo, así que te puedo decir que es como un catalizador de generaciones a través de la música. Tu dulce cuerpo mientras él cruzaba el cielo Chamos hoy en Caramelo y Padres también y es una respuesta que a lo mejor antes no te la hubiese podido dar pero desde mi perspectiva ahora yo también creo poder responderla porque tengo una bebé y por supuesto yo le paso la música que a mí me gusta, yo estoy consciente de que la música a lo mejor que está pasando en el mundo hoy es otra, pero yo le digo a la madre, le digo oye no le pongas esa música en casa porque igual esa música a ella la oye fuera de casa entonces digamos que en casa le pongo a mi hija lo que a mí me gusta y quizás las bandas que crecí oyendo ¿no? Y pasa mucho eso, fíjate que es curioso porque a veces las mejores bandas o las bandas que tú más recuerdas y más cariño le tienes son con las que tú conoces la música ¿no? Yo por ejemplo los Beatles a pesar de que no fueron mi época fueron mis primeros discos que llegaron a mis manos, creo que tenía 7 o 8 años me regalaron un par de discos de los Beatles y desde ahí no ha habido un grupo que lo haya superado a los Beatles ¿no? y ya tengo más de 40, entonces posiblemente eso esté pasando con los chamos también hoy en día ¿no? que los padres les transmiten la música que les gustó a ellos y como están tan jóvenes y son unas esponjas quizás también se enganchan mucho de eso más allá de que por supuesto después viene todo este mal de música que te baña que está sucediendo actualmente y que bueno que tiene su razón de ser, tiene sus fanáticos y por supuesto hay quien le guste y hay quien la comparte no digo que no me guste, ni he dicho que música estoy... no he nombrado a ninguna otra música ¿no? pero tiene un poco de ver con eso ¿no? con que los padres les transmitimos a los chamos nuestra música y los discos que oímos al principio de nuestras vidas también quedan para siempre bueno, Dominicana, cada vez que venimos para acá nos pasan, creamos recuerdos inolvidables ¿no? porque somos muy parecidos los venezolanos con los dominicanos la manera de, el humor, la manera en que nos tomamos las cosas el simple hecho de que puedas estar con una cerveza en la calle libremente nos hace parecidos ¿no? entre muchas otras cosas por supuesto más positivas pero bueno, la fanática de aquí es muy, 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 muy energética, muy efusiva, muy cariñosa siempre están ahí y las últimas, no sé, 4, 5, 6 veces que he venido sigue sucediendo y seguimos percibiendo ese amor así que de verdad muy agradecido con esta tierra y con su gente infinitamente oye, nos ha ido muy bien aquí en República Dominicana recuerdo que la primera vez que vinimos fue a un local a un local aquí en el Jarro Café que fue en el, por la zona histórica ¿no? la zona colonial y nos sorprendimos que había mucho, por supuesto, había muchos venezolanos pero había mucha, mucha gente de acá ¿no? de República Dominicana y casualmente conocimos después ahí en un barcito a otros dos amigos de aquí de Dominicana que, que, que ponían nuestra música ¿no? ese fue después de ese concierto, fuimos caminando por, por allá, por Cazco Histórico y nos metimos en un bar y estaban estos dos, dos amigos dominicanos que tenían nuestra música puesta y digamos que ellos nos, nos ayudaron mucho en la difusión de, de nuestra música aquí, nos contactaron con radios hicimos una buena promoción con radios y, y comenzó, digamos, nuestra comenzamos a visitar al, al país año a año ¿no? yo creo que ya van por lo menos 10 años seguidos que venimos y bueno, hemos digamos que fortalecido los lazos tratamos de venir a menudo, mucho, pero, pero mucho más a menudo que el, que la vez al año pero, bueno, bueno, quizás es suficiente y tratamos de traer música nueva que es lo importante ¿no? también, para que las relaciones funcionen y bueno, bueno, queremos dar las gracias por estar ahí, por apoyarnos intentaremos seguir haciendo buena música y les siga gustando sabemos que tenemos ese lugar común, digamos, de la, del Caribe ¿no? que es como el, el sabor ese que tenemos, el, el doble sentido que manejamos también los dominicanos como lo manejan los, los, los venezolanos y ese, ese, digamos que esa unión del lenguaje ha hecho que, que nuestra, nuestra relación haya funcionado muy bien ¿todo el mundo listo para cantar esta noche? oye, está buena la vida, ahora están las manos de la gente que la vida va a salir a rock and roll en esta noche las manos alzadas, vámonos ¡Gracias por ver el video!